Y ahora hablamos de Copa Libertadores de América y lamentablemente no tendremos equipos argentinos allí en la final. ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Tevez? Ahora trascendieron algunos videos que tienen que ver con las recriminaciones del capitán para con sus compañeros en el 0-2 abajo y también un video de la pasividad un equipo sin sangre, sin garra, sin actitud, indudablemente, además de no jugar bien desde hace tiempo. Pero ¿qué pasa en las redes hoy en día? Un video viral enfurece a los hinchas de Boca inmediatamente porque se van comunicando hacia allí y muestran cómo el equipo camina la cancha en una salida saliendo el 0-1. También hay mérito de todos estos futbolistas brasileños que han jugado muy bien. Han ganado con justicia un partido 3-0 que no dejó absolutamente ninguna duda. Los gestos de Tevez contra Salvio quedan para el recuerdo. Lo que sí queda claro es que hay preocupación en Boca, que hay mucha duda con respecto a si el equipo dejó absolutamente todo en la cancha o fue verdaderamente timorato a la hora de jugar. Y ahora hablamos de un empate 4-4 en Mar del Plata, pero tiene que ver fundamentalmente defensa y Aldo Sibi con el festejo de Rosario Central porque será finalista y jugará con Vélez Árfil. Esto tiene que ver con la complementación de la Copa Diego Maradona. Un partido plagado de goles. Un defensa que está pensando en otra cosa, ¿no? En la vuelta de la Sudamericana frente a Coquimbo. Fue López el que abrió el marcador para Aldo Sibi. Después Braida, el que anotó el 2-0. Un partido jugado allí en la cancha de Arsenal. Defensa descontó con Merentiel. Después Camacho puso el 2-2 en una linda combinación. Merentiel fue la figura de la cancha, autor justamente del tercero también para el equipo de Crespo, ¿no? Y el último lo hizo Merentiel. El 4-2 cuando parecía que el partido quedaba para los de Varela en el minuto 74. Y en el 86 apareció Contreras. Primero con este remate fantástico. Centro y conexión perfecta de volea para descontar 3-4. Y el empate otra vez Contreras de media distancia. De esta forma terminó el partido.